¿Qué es la charla de la libertad de los pueblos originarios? Esto ha sido un proyecto de ordenanza que se ha trabajado por medio del Consejo Deliberante, el proyecto fue presentado por el Consejo Asesor Indígena a Zona Tandica. Esto va a ser aprobado por el Consejo Deliberante, ya fue pasado al Ejecutivo con un visto bueno, va a ser aprobado por el Consejo Deliberante en una sesión del 9 de octubre, jueves 9 de octubre. Para nosotros es un avance, esto es un avance para ir reivindicando al pueblo mapuche. Esto del Lonco Chanel ha sido un trabajo que hemos venido realizando con otras personas. El Lonco Chanel es uno de los caciques que estuvo a sentamiento por esta zona, uno de los tantos caciques. Hay diarios escritos por Francisco de Viedma cuando llega acá a Viedma, por Villarino, que también el primero que toma contacto es con el Lonco Chanel. Este ha sido uno de los temas, ¿han conversado algo más? ¿Han solicitado la intervención de Pesati? ¿Tiene alguna cuestión que tenga que ver con esta resolución del Consejo para que acompañe legislatura? Sí, sí, en realidad hemos hecho un pedido concreto en referencia a esto, porque va a ser su presencia acá en el marco de esta fecha, digamos de 11 de octubre, el último Día de Libertad de los Pueblos Indígenas de América, un escritor reconocido y un hombre que ha mantenido la lucha durante muchos años como es Osvaldo Bayer. Osvaldo Bayer va a estar acá el día 10, sea el día viernes 10, va a estar desde la mañana, desde el mediodía acá hasta la noche, que vamos a hacer una charla para todo el público, pero en medio de eso queríamos también conversar algunas cosas con la gente de tanto de legislatura, digamos cuando llegue Osvaldo Bayer, y después poder conversar algunas cuestiones que tienen ya más que ver con la realidad que está viviendo el pueblo mapuche hoy, sobre todo en la zona sur, va a estar la presencia de algunas comunidades que van a venir de la zona sur, entonces en ese marco nosotros estábamos planteando las preocupaciones, digamos que hoy tienen muchísimas de las comunidades de la línea sur, muchos pobladores, en este caso pobladores que pertenecen al Consejo Asesor Indígena, comunidades que pertenecen a nuestra organización, que van a estar presentes y que la idea es poder profundizar esta conversación y plantear la grave situación que hoy se vive en la región sur. Tiene que ver con los últimos fenómenos climáticos, consecuencias de la caída de la ceniza desde hace algunos años, el último temporal también ha producido graves consecuencias en la situación que vive la gente en el campo, y avanzar en ver qué soluciones les damos a la emergencia hoy, pero también avanzamos en la cuestión de profundizar algunos programas que tengan que ver con empezar a vilumbrar otra posibilidad de vida para la gente, digamos, digamos, algunos de los planteos que le hemos hecho acá al vicegobernador.